Hola, si eres fan del azul como yo, esta Virgen de Guadalupe es para ti. Esta vez no pude grabarles desde el principio, pero quise enfocarme en los detalles. Como pueden ver, toda la textura se la di con la espátula. Combinó el azul con el color negro para lograr las sombras y utilicé azul cierro combinado con el blanco para lograr las luces. La clienta especificó que el cuadro tuviera mucho dorado, así que para los detalles del manto y los rayos del sol que salen detrás de la Virgen, utilicé hoja de oro. Después de retirar el exceso, añado las estrellas del manto de la Virgen para que finalmente quedara este resultado. Si te gusta la obra y el video, comparte y déjame un comentario.